Estos son los deportes que tenemos para usted Polaris Watch se tendrá que ver las caras ante Armate Solo en la Liga Feminil Canal 12 La Báscula Esta semana, donde irá en busca de los 3 puntos Lo que pasa es que había tenido problemas con el armado del equipo Por ahí una de mis mejores jugadoras está lesionada Y otras me dieron permiso para ausentarse Entonces sí tuve problemas con el armado del equipo Porque como te das cuenta que no hay paga para las jugadoras Entonces pues tienen sus compromisos Y primero está los compromisos y luego el deporte Y pues esta semana ya logré armar mejor el equipo Y sacaron un buen resultado El equipo de Paguito se medirá ante la plantilla de La Botana En uno de los mejores compromisos de la Liga Feminil de Fútbol Rápido Que se realizará este miércoles a partir de las 8 de la noche En la cancha Adolfo Díaz González, El Paisán Esperamos tener un buen partido Y pues invitamos más que nada a la afición Que nos acompañe a este encuentro que va a estar muy bueno Y pues prácticamente esperamos tener un buen resultado Como lo llevamos hasta ahorita Y pues más que nada los jugadores están super motivados El equipo se vino formando prácticamente pues de la nada Porque no esperamos tener estos resultados Ya que en los amistosos pues no dimos el resultado que queríamos Pero al final del día ahorita se están obteniendo los resultados Que prácticamente yo creo que la humildad que nos une con las jugadoras Yo creo que nos mantiene estar en esa posición El equipo de sección 32 sigue con la acción deportiva En la Liga Empresarial Opinión Fumbersi Donde esta semana irá en búsqueda de la victoria Ante la escuadra de Zanberg Pues empezamos un poquito mal Pero hemos venido de menos a más Se nos han estado dando los resultados La semana pasada se nos fue un resultado bueno Pero esta vez nos toca con un rival directo Para pelear la calificación Y en eso estamos Hay veces la falta de que no esté el cuadro titular Nos ha afectado un poco Pero ahí vamos poco a poco dando de qué hablar Tratando que sea como el torneo pasado Tenemos muchos jugadores de experiencia Y pues vamos a dar de qué hablar en la Liga Informo para Deportes, Bruno Meraz Vargas